Hola papis y mamis, me llamo Adrián y formo parte del equipo de Aliveo Ferrol y hoy os vengo a comentar y hablar sobre el patinete RIDER 360 de Nanetti. Es un patinete que a todos los peques les encanta. El patinete RIDER 360 de Nanetti es un patinete universal, por lo que no tendrás problema para poder ajustarlo a tu cochecito o carrito, ya que cuenta con unas abrazaderas que irán agarradas a una parte del chasis del cochecito o del carrito. Es un patinete ideal, sobre todo cuando tenemos dos peques y el hermano mayor aún no camina. De esta forma práctica podremos llevar a los dos en uno. A mayores, el asiento es extraíble, por lo que tu peque podrá ir con los pececitos encima agarrado al cochecito o carrito y así ir viendo el paisaje. El patinete está homologado para hasta 25 kilos, por lo que tienes un gran rango de edad para poder utilizarlo con tus peques. Hemos traído este muñequito, aunque no corresponde con la edad, para que te hagas una idea de cómo quedaría sentado tu peque en el patinete. Como lo dice el nombre, es giratorio y está súper, súper bien, ya que simplemente tirándote aquí abajo podrás colocar a tu peque de la forma que tú quieras. Así podrá ir viendo hacia el carrito hacia su hermanito o, si lo giramos, podrá ir viendo hacia sus papis mientras damos un paseo. Este patinete tiene un sistema de seguridad de arnés de tres puntos, por lo que ajustándolo bien, tu peque irá bien sujeto para que no se caiga. El asiento del patinete está acolchadito, de tal forma de que irá tu peque aquí súper cómodo y consta de un respaldo alto para que vaya con la espalda bien colocada y recta. Como hemos dicho antes, el patinete RIDER es universal. Cuenta con dos abrazaderas que constan de dos enganches para que se coloquen en el chasis del carrito y a mayores dos brazos que se podrán mover y regular tanto lateralmente como longitudinalmente. De esta forma podrás calcular la distancia que quieres que quede el patinete del cochecito del carrito. Es muy simple, vamos a verlo. Para engancharlo tenemos este sistema de sujección. Está compuesto por las agarraderas con las tiras que te comentaba, que son totalmente giratorias. Tenemos dos brazos que se pueden regular a lo ancho y a mayores tenemos este nodo que si pulsamos estos dos botones podemos subir o bajar un poquito para así poder regular la altura de tu cochecito. A mayores podemos controlar también la distancia longitudinal apretando este botón y tirando. De tal forma que tenemos una, dos, tres posiciones. De un lado y una, dos y tres del otro. Como podemos ver, podemos analizar que en este cochecito de Annex tenemos dos soportes a estos laterales de tal forma que esto impedirá que se muevan hacia este lado. Por lo que si lo ajustamos bien a cada uno de estos lados no se podrá mover lateralmente y quedará más sujeto y más firme en esta zona. Entonces vamos a ello. Primero colocaremos las agarraderas a cada lado. Las agarraderas tienen un pasador por el que tendrás que ir metiendo hasta escuchar el clic y dejarlo bien, bien, bien sujeto. Haríamos lo mismo con esta. Y daríamos hasta dejarlo bien tenso. Así está. De esta forma podemos ver, incluso lo podemos ajustar un poco más, ya quedaría bien sujeto a la hora de moverse el carrito o el cochecito. Para sacar el asiento del patinete y así hacer que tu peque vaya con los piececitos de pie agarrado al cochecito o al carrito es muy sencillo. Simplemente en la parte de abajo tenemos una tuerca. Iremos desenroscando hasta quitarla del todo. Y finalmente quitaremos el patinete. De esta forma constará la base simplemente para que tu peque coloque aquí los piececitos y se agarre al cochecito dando un paseo desde las alturas. En el caso de que tengáis cualquier otra pregunta no dudéis en contactar con nosotros y te resolveremos cualquier tipo de duda. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!